Bueno, pues estamos muy contentos de lo que se ha vivido ya en estos dos días de actividades. El día de ayer tuvimos los cuartos de final, ahora estamos ya en las semifinales y lo más importante es que todas las delegaciones han estado contentas, han estado disfrutando de este evento, peleas increíbles, un gran nivel que se está viendo por parte de todas las delegaciones. No, está súper bien que tengamos una carrera amateur antes de dar el brinco a profesional, aquí nos podemos fogear. Algo importante, algo clave en las artes marciales mixtas es el vendaje, muchas veces no se les pone la atención debida, simplemente haces un vendaje, te pones el guante, pero aquí esa cuestión está regulada por la IMAF, tuvimos que tener Kutman, Kutman certificados y que una vez que llegaron aquí, aún así les hicieron pruebas para revisar de la capacidad que ellos tenían, aprobaron de manera exitosa. Aquí es el vendaje, el vendaje ya oficial por parte de la federación, para que próximamente pueda ponerme el equipo y ya nos preparemos para el combate. Tuvimos la participación de gente que nos estuvo ayudando, como con colaboración con la jefa de servicios médicos de IMAF. Una pelea linda, salí a divertirme y me gustó, disfruto de hacer esto, me encanta hacer esto. Quiero agradecer a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, a que este deporte sea lo más seguro posible.